Rehab Luis Fancy Puta bang 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 Alongside SP Puta bang that fat flan me at the girls dem man Tú y yo tenemos ganas Me gusta tu acento de colombiana Cuando dices vos ya sabes Lo que quieres Dime otra vez Vamos a hacerlo pues Vamos a hacerlo pues Vamos a hacerlo pues Una y otra vez Una y otra vez Vamos a hacerlo pues Wind up your wings and spit for me baby Sitting where you got a data drive me crazy When you do it me I see it in a slow mo Listen me girl you know you're diving me loco Skin cocoa butter brown girl You me prefer girl Like you run the world My brain I go slow When you dip that's my word Time for me do it now I hope you heard girl Dale Solo quiero un beso Solo Tu sabes darme dedo Dale Si ya no me hagas eso Tú a mí me tienes loco y yo te lo confieso Dale Tú solo quiero un beso Solo tú sabes darme dedo Dale Si ya no me hagas eso Una y otra vez Vamos a hacerlo pues Vamos a hacerlo pues Una y otra vez Una y otra vez Vamos a hacerlo pues Ay de mí Es que me vuelve loco Medellín Si quieres yo te llevo a San Juan Y todos dirán Que no existe nadie que se mueva así Báilalo Báilame Cuando suena la clave Créndete Que el fuego no se apague Suéltate Pa' que esto no se acabe Que las latinas son lambas que saben Báilame Cuando suena la clave Créndete Que el fuego no se apague Suéltate Pa' que esto no se acabe Una y otra vez Vamos a hacerlo pues Vamos a hacerlo pues Vamos a hacerlo pues Una y otra vez Una y otra vez Vamos a hacerlo pues